El reporte que arrojan los hospitales hoy con preocupación es de que están a un 70% de su capacidad. Si no tomamos las decisiones, si no nos cuidamos nosotros mismos, lamentablemente esto se puede desarrollar de manera muy trágica. Se estará llevando a cabo diversos operativos a partir del día de mañana en el comercio informal, en Tianguis, en Pulgas. ¿Qué es lo que buscamos? Que la gente que vaya a ir ahí, por alguna razón, pues que utilice el cubrebocas. Y si no tiene nada que ir, si va nada más a ver qué compra, pues invitarlo a que se retiren y que se queden en casa. Porque la situación sí está muy alarmante. Ya el gobierno municipal ha hecho lo propio. Tomamos la decisión de enviar cerrar los parques, las plazas, los gimnasios municipales, los campos municipales, para poder, primero que nada, salvar vidas. Primero que nada, esa es la prioridad. Y posteriormente poder salir, ahora en febrero, de una fase 2 y poder pasar a una fase 3. No vamos a poder lograr eso si no acatamos las disposiciones, si no nos quedamos en casa, si no nos resguardamos, si no utilizamos obviamente el cubrebocas y no atendemos las medidas que nos ha recomendado el sector salud.